Interesante también que la cumbre del CELAC inicia el 23 de enero, fecha que en Venezuela tiene un significado, porque lamentablemente ese día es el día en que el general Marco Pérez Jiménez se vio obligado a abandonar el poder y comienza el derrotero de la pseudo democracia en Venezuela, fecha que mucha gente celebra porque creen que habían hecho algo bueno y simplemente tenemos el desastre el cual sembró la desgracia que nosotros estamos viviendo. Al terminar la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, Venezuela entró en un proceso pseudo democrático que fue aplaudido por el mundo porque entraba dentro del esquema de que la gente cree que debe ser una democracia, pues no lo era. Inauguramos una vez la constitución del 61 suspendiendo las garantías económicas, es decir, matando el eje de las libertades económicas, durante todo el proceso político hubo lo que se llamó el pacto de punto fijo que trajo fuego un acuerdo entre los dos principales partidos para intercambiarse el poder, tenemos adicional el concepto de que a medida que los gobiernos andaban, lo que hubo fue un proceso de endeudamiento de Venezuela, tuvimos la salvajada de la estatización de la industria petrolera y de la estatización de la industria de hierro y todo eso trajo unas consecuencias de aumento de la ayuda de paternalismo estatal, de pérdida de confianza internacional, todo lo propio que hacen este tipo de procesos que no hacen lo correcto para el desarrollo de las naciones. Entonces, esta visita a Argentina, y después que volver a retomarlo de Venezuela el 23 de enero, cae en un punto importantísimo, porque es el momento de la reconexión de Maduro en el concierto de las naciones casi que por Puerta Triunfal. Y es una Puerta Triunfal porque no es solo que Maduro salga del país y llegue a la cumbra de la CELAC, hay que recordar que la CELAC es un invento de Chávez, Lula y Fidel, parece mucho el foro de São Paulo. La CELAC, ese invento fue en el año 2010, mal no recuerdo, era un invento complementario a Luna Sur, inventos hechos para ir quitándole cada vez más fuerza a lo que ya es inútil como la organización de Estados Americanos, la OEA. Y quiero especificar la parte de lo que es inútil para Venezuela y su libertad, porque ha sido muy útil para la camisa de fuerza que se le ha puesto a Venezuela. Bueno, Maduro llega a esta cumbre de la CELAC por la Puerta Grande porque también va con el auspicio, el soporte de que Petro, el proceso revolucionario que está en Colombia, y Lula de nuevo lamentablemente tiene el poder en Brasil. Entonces, llega a un país, a la Argentina, que está todavía bajo la impronta de los Kirchner, está todavía bajo el esquema, que de verdad decir que gobierna Alberto Fernández es como darle mucho peso a Alberto. Pero llega a eso, a un gobierno del grupo de foro de Sao Paulo, en ejercicio de gobierno. Es decir, estamos viendo todo lo que fue planificado en su momento, en 1989, cuando se unieron todos estos partidos de izquierda con los procesos narcoterroristas colombianos, ejerciendo poder en Latinoamérica, de una manera coordinada. Entonces, si hay algo interesante de lo que está sucediendo hoy en Venezuela, es ese reflejo latinoamericano, que tiene que ser visto con mucho cuidado y con mucho interés, porque lo que estamos viendo es cómo se avanza en la consolidación de un gobierno del foro de Sao Paulo en todo el continente. Ahora, Noel, hay una cosa interesante que me parece a mí, que me tiene intrigado. ¿Qué está jugando Estados Unidos en este momento? Bueno, profesor, nosotros desde el inicio de la campaña, en la campaña para la reelección del presidente Trump y la llegada, la campaña de Biden, nosotros le explicamos que como venezolanos era increíblemente impensable que algún venezolano apoyase a Biden, ¿no? Porque eso era totalmente negativo para los intereses de la libertad de Venezuela. Cuando ponemos ahora la foto bien grande y vemos el ejercicio del gobierno de la administración Biden, estamos viendo que el ejercicio mismo ha debilitado a los Estados Unidos en su posicionamiento global. Y en específico hacia Latinoamérica, Estados Unidos no ha dejado presencia, ha perdido todo tipo de fuelle en Latinoamérica. Latinoamérica hoy es el patio de Rusia, China e Irán. No es para nada el referente que debería de tener Estados Unidos en su continente. Entonces lo que nosotros estamos viendo hoy en lo que está haciendo la administración Biden con respecto, por eso es que ahí siempre quiero colocar eso, lo que hace los Estados Unidos, lo que hace la administración Biden. Las decisiones de Estado que fueron colocadas en su momento de Venezuela es una amenaza real o las decisiones aquellas de la solicitud de información que llevé a la captura de casi todo el gobierno venezolano colocada por el Departamento de Justicia a inicios del 2019. El hecho propio del desconocimiento del chavismo como gobierno. Esas fueron decisiones de Estado. Esas decisiones de Estado hoy en día son anuladas por decisiones puntuales del gobierno de Biden. No hay anulación formal, pero sí de hecho existe. Y por eso Maduro cuenta con la libertad para poder viajar y hacer lo que quiera. Por eso vemos que las sanciones ya nada más pasan de ser hechos de titulares, pero en el fondo no es real. El avance de que Venezuela, no, la Venezuela del chavismo, el hecho de que el chavismo vuelva a ejercer como gobierno es gracias también a eso que está haciendo la administración Biden. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ser increíblemente permisivo con un gobierno que entre sus metas tiene la destrucción de los Estados Unidos. Y esto no es que sea un secreto o es algo que puede sonar ridículo, ¿no? Venezuela es cabeza de playa contra una guerra multidimensional contra Occidente. Y el reflejo de lo que ha sostenido Occidente en estos últimos 100 años, nos invocamos desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, es los Estados Unidos. Ese Occidente en Europa se salva por intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra. Ese Occidente en Europa se vuelve a salvar por intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra. El mensaje de libertad se mantuvo en la Guerra Fría durante el ejercicio de los Estados Unidos como un policía del mundo. El concepto posterior a la caída del Muro de Berlín, a la muerte supuesta del socialismo real, se vio un proceso donde el mundo evolucionaba hacia cada vez mayores libertades. Libertades que tumbaron las barreras naturales que hay que tener contra los fenómenos ideológicos, contra los fenómenos socialistas comunistas. Y hoy, cuando vemos que el proceso socialista comunista tiene técnicamente el control del subcontinente, hay que mirar qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es eso, esa guerra multidimensional contra Occidente, donde Venezuela es la cabeza de playa y hoy todo el subcontinente se une al coro. Ahora, yo me voy a hacer, porque si nosotros nos notamos que parecería que hay, por un lado, en contra de Venezuela, de los países que están en el extremo del punto de vista socialista o comunista. Pero resulta que las compañías norteamericanas siguen haciendo negocio con Venezuela y es asestado por Maduro. ¿Cómo es el asunto? Por eso, las acciones no pasan de ser, hoy en día, titulares. Afectan directamente a la industria venezolana, sí como no, pero eso no cierra de ninguna manera la posibilidad de negocios con el gobierno de Venezuela por parte de distintas empresas. Siempre, desde el principio de las sanciones, explicábamos que las sanciones ahogaban, pero no mataban. Y explicábamos lo que había era el proceso de triangulación y el trabajo hecho para establecer una red de trabajo alterna. Cuando el gobierno de Chávez, profesor, cuando el gobierno de Chávez, Chávez viajó en 10 años de ejercicio de gobierno, viajó 365 días. Cuando uno suma todos los viajes que hizo Chávez, viajó un año completo de 10 años de ejercicio. ¿Qué fue eso? Tejer una red para poder sobrevivir a un bloqueo. Yo escribí un artículo en el año 2008 donde hablaba sobre el necesario bloqueo internacional. ¿Por qué? Porque es lo que buscaba Chávez y todo el trabajo que se venía haciendo para poder establecer toda una red que le permitiese triangular y mantener el control del gobierno frente a un eventual grupo de sanciones o esto que aquí quieren llamar bloqueo, quedando lo que nunca fue bloqueo tampoco. Bueno, el asunto es que ellos se prepararon para esto. Es importante recordar que durante el gobierno de Chávez, Nicolás Maduro fue durante seis años tu canciller. Es decir, que muchos de esos viajes fueron protagonizados de la mano, llevando a Nicolás Maduro en la mano. Entonces, para la gente que todavía cree que Chávez se equivocó, nombrando a Maduro, no entienden el entramado de lo que se estaba jugando, que era lo que se estaba endosando en ese momento. Entonces, llegamos al momento en que no fue necesario aislarse en aquel entonces. Se pudo seguir trabajando, avanzando. Esas redes fueron creciendo, fue más dinero. Esas redes financiaron movimientos políticos que entraron en controles de parlamentos en el mundo, llevaron hasta a posiciones de gobierno en Latinoamérica, de co-gobiernos en Hispanoamérica. Entonces, toda esa red lo logró, funcionó. Está ahí. Y eso le ha dado al chavismo, le dio al chavismo esa oportunidad de mantener negocios, movimiento. Más allá de los sucios que pueden entrar por narcotráfico, dejó un amplio margen para triangular. Y ese triangular le dio espacio para que muchas empresas pudiesen ver satisfechas sus expectativas de negocio. Y funcionó, pues. Tan funcionó que hoy cuando vemos esta burbuja que está en diversas capitales del país, esta gran burbuja económica y este país que se ha convertido hoy en una gran lavandería de divisas. Es gracia que, en realidad, aquello no se desmontó, simplemente se le cerró la puerta un ratito y volvimos a abrir. Y ahora ves, ahora abrimos con muchas lucecitas, con mucho escándalo. Pero ahí estaba. Simplemente estaba allí, guardadita, esperando. Así estaba exactamente el funcionamiento del gobierno del chavismo. Ahora, tú lo que quieres allá afuera, yo me tranco aquí un ratito. Ahora vuelco afuera y ahora vengo con toda la luz, con todo el escándalo y todos los que se reían, tienen que hacer silencio. Hacer un silencio que rayen lo ridículo como el que hizo Macron en la cumbre donde se encontró con Maduro.